Este es Vocación Policial Dios y Patria, estamos con ustedes para llevarles la información oportuna que nos permita conocer el trabajo de los uniformados en todo el territorio nacional. Bienvenidos. Desde la Oficina de Planeación de la Dirección General, nos acompaña el señor Brigadier General Ramiro Alberto Riveros Arevalo, jefe de la Oficina de Planeación. Bienvenido, mi general. Gracias, Yamil. Reciban un cordial y respetuoso saludo de la Oficina de Planeación y de todos los miembros que integran esta unidad. Para nosotros es un placer acompañarlos en este espacio institucional. Aprovecho la oportunidad para contarles que su Oficina de Planeación, en el mes de marzo cumple 60 años de servicio, lo que representa y significa para nosotros un mayor compromiso, un orgullo y una mayor responsabilidad para seguir asesorando a la institución en búsqueda de un mejor futuro. Qué bueno, mi general, enterarnos de esta importante gestión. Por ahora quiero invitarlo a conocer un poco más de esta Oficina Asesora. Estos son los protagonistas de la semana. Protagonistas de la semana Desde el año de 1891, creación de nuestra policía, la institución ha desarrollado diferentes actividades de planeación que con el paso del tiempo se fueron afianzando y consolidando, siendo precisamente en 1960, cuando se estructura en las entidades del Estado una dependencia asesora encargada de la organización, reglamentación, planeación y coordinación de los servicios y otros aspectos institucionales. Luego de denominarse Jefatura Departamento de Planeación y Reglamentación F3, esta unidad se ha venido transformando y modernizando, consolidándose en el tiempo y estando a la vanguardia de las necesidades institucionales. Destacamos la publicación y reorganización de la doctrina policial, la certificación por parte INCONTEC para la policía, el Premio Nacional de Excelencia e Innovación en la Gestión, el Premio Iberoamericano de Calidad, el Premio de Responsabilidad Ambiental, la implementación del proceso de planeación por capacidades, el modelo de sostenibilidad institucional y la formulación de los planes estratégicos institucionales, entre otros. Contamos con 107 dependencias a nivel nacional que se encargan de implementar, aplicar y asesorar a los comandantes en la correcta ejecución y cumplimiento de los lineamientos institucionales. Continuaremos trabajando en pro del mejoramiento institucional y el fortalecimiento de sus procesos, a fin de contribuir en la construcción de un mejor servicio de policía más eficiente, moderno y cercano al ciudadano. Continuamos con vocación policial desde la Oficina de Planeación. Mi general, ¿cuáles son los aspectos de interés que se vienen desarrollando por parte de esta Oficina Asesora? La Oficina de Planeación, como instancia asesora de la institución, actualmente está liderando la gestión de recursos. La hacemos ante el sector defensa, ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y ante la Dirección Nacional de Planeación, en donde presentamos todas las propuestas y las capacidades. Pero también venimos trabajando en la política marco de convivencia y seguridad ciudadana, una herramienta muy importante para la institución. También venimos trabajando en el Pilar II, una policía que se transforma para servir mejor, en donde debemos actualizar la estructura de la institución en el contexto de servicio a la comunidad, con un entorno y un contexto cambiante. Pero también trabajamos con la Comisión Asesora Legislativa, en donde buscamos que todos los proyectos de desarrollo en el legislativo, que son de interés para la institución, pudiéramos presentarlo defendiendo siempre los intereses institucionales. Además, les cuento que la policía trabaja el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, que está conformado por seis componentes, que nos ayudan a fortalecer esos mecanismos de prevención, investigación y sanción de esos actos de corrupción y la efectividad en el control de la gestión. Excelente trabajo de los policías que integran esta unidad. Ahora veamos, mi general, cuáles son los policías constructores de paz. Recorrer a diario aproximadamente una hora de camino para poder llegar a las aulas de clase, sin importar las inclemencias del tiempo, es ahora más grato. Cambiando Pasos es una iniciativa en beneficio de los niños de la vereda Porvenir, en el departamento de Boyacá, que se ha convertido para la Policía Metropolitana de Tunja en una motivación más de afianciar sus pasos y construir sueños. Cambiando Pasos. Hemos escogido la vereda La Florencia, de la ciudad de Tunja, una zona rural con unas necesidades especiales, pero lo más importante, protegiendo a nuestras niñez. Cambiando Pasos. La Policía Nacional, de la mano de nuestros niños, niñas y adolescentes, y construyendo país, construyendo el futuro. Recoger las tallas de los zapatos de al menos 30 jóvenes entre niños y niñas, con el fin de cambiar su calzado, que se encontraba deteriorado, y compartir con ellos inolvidables momentos, fue una muestra de aprecio por quienes lo merecen todo, sumado a una sonrisa. Fue una bonita y inolvidable jornada, esta vez con una firme pisada hacia el futuro, y que gracias a la Alcaldía de Tunja, los jóvenes encontraron kits escolares para incrementar su motivación y expresar con alegría, agradecimiento a esta afortunada gestión. Mi General, ¿cuál ha sido el avance en la implementación del proceso de modernización y transformación institucional? Seguimos avanzando en nuestro proceso de modernización y transformación institucional, en cual se constituyó en la agenda del cambio al año 2030. Con el liderazgo del señor director y subdirector general, hemos venido delineando este esfuerzo al plan estratégico institucional, comprometiendo a cada una de las unidades de policía con el objetivo de consolidar la confianza social. En la actualidad llevamos un avance del 75%, permitiendo tener entre los resultados más representativos una definición de una hoja de ruta con la Fiscalía que permite mejorar la lucha conjunta contra el crimen organizado. También otro de los logros es la creación de los cuadrantes turísticos y también la implementación de los carabineros guardabosques. Luego de esta importante información, los invitamos a que conozcan en qué estamos. La Policía Nacional ratificó la invaluable labor de las uniformadas de la institución. Estudiantes, patrulleras, mujeres del nivel ejecutivo, oficiales y no uniformadas, departieron en el Coliseo Mayor de Zipaquirá un día de celebración. Me parece un gesto muy lindo, muy bonito, que tienen con el personal femenino que nos tengan en cuenta como parte primordial de la institución, de nuestra familia policial. El reconocimiento de la hidalguía, de la capacidad, del profesionalismo, del liderazgo, de la encomiable labor que ustedes realizan todos los días debería reflejarse en el respeto, si fuimos, a la condición humana de las mujeres. El Área de Seguridad y Salud en el Trabajo, en coordinación con la Secretaría Distrital de Salud de la Ciudad de Bogotá, capacitaron 120 funcionarios de la Policía entre uniformados y no uniformados de las diferentes unidades de la jurisdicción Bogotá. Lo primero, activar de una forma adecuada la línea 1, 2, 3. Lo segundo, es cómo hacer las maniobras, o cómo identificar un paciente que está en un paro cardiorrespiratorio, sea un niño, un adulto o un lactante, e iniciar maniobras de reanimación cardiopulmaral mientras llega la ayuda. Como parte fundamental para el día a día de nuestros policías, se les enseñó el reconocimiento y atención de paro cardiorrespiratorio, manejo de paciente con obstrucción de la vida aérea, identificación de ataque cerebrovascular y atención de persona que presenta convulsiones. Bienvenidos a SUX, una marca 100% colombiana con 18 años de experiencia vistiendo a la mujer ejecutiva. En SUX encontrarás diseños únicos con prendas exclusivas. Tenemos 11 tiendas en la ciudad de Bogotá, en los principales centros comerciales. Contamos con una tienda en la ciudad de Tunja, en el centro comercial Viva Tunja y una tienda en el centro comercial Mall Plaza de la ciudad de Manizales. SUX ofrece un 15% de descuento en todo nuestro portafolio de línea para la Policía Nacional. El descuento lo podrán redimir en cualquiera de nuestras tiendas presentando el carnet de la policía y el documento de identidad. Los esperamos en nuestras tiendas para tener la oportunidad de atendernos. SUX marca líder en vestir a la mujer ejecutiva actual. Todos los locales identificados con este adhesivo tienen ofertas para nosotros. El COVID-19 nos afecta a todos. Protégete. Lava tus manos varias veces al día. Si tienes algún síntoma de resfriado usa tapabocas. Al estornudar cúbrete boca y nariz con la parte interna del codo. Mantén tus espacios ventilados y evita saludar de beso. Seguridad y salud en el trabajo. Policía Nacional Somos uno. Somos todos. La Dirección de Talento Humano se permite informar a los señores patrulleros con fecha fiscal del 01 de enero de 1998 hasta el 31 de diciembre del 2012 que se encuentran abiertas las inscripciones de la convocatoria para... Gracias. 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 Vista de la Policía Nacional de Colombia Mi general, si los ciudadanos y los policías quieren saber más acerca de esta oficina asesora, ¿dónde se pueden informar? La oficina de planeación tiene varios espacios informativos. Está la PoliRed, la página web, plataforma donde se puede ingresar al sitio de la oficina, consultar nuestra unidad, los diferentes temas misionales que lideramos. También están otros datos de información en la página www.policía.gov.co en donde está el sitio de transparencia con acceso a información pública. Con esta información tan importante invitamos a ver lo más viral de la semana. La idea es llenar todo este lugar acá en Zipaquirá de nuestras mujeres policías. Como no amando a la Policía Nacional. Recuerden siempre querer amar, respetar a todas las mujeres de Colombia. Policía Nacional, somos uno, somos uno. Gracias mi general por habernos dedicado estos minutos y quiero de antemano desearles un feliz aniversario. Gracias a ustedes y a todos los hombres y mujeres que están viendo esta misión y a nivel nacional reiterarles las 107 dependencias de planeación las cuales pueden asesorar, acompañar y fortalecer los procesos y procedimientos. De esta manera llegamos al final de nuestro programa. Transmitimos desde la Oficina de Planeación de la Dirección General. Los invitamos a que nos escriban al correo vocacionpolicial tv arroba correo punto policía punto gov. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto. Esto fue Vocación Policial de la Dirección General.